No lo hizo Michael Arroyo, que le faltó un detalle que dicen se resuelve y viajará el día de mañana. Una pequeña firmita, nada más. Una firmita, ya está todo judicialmente arreglado, no hay problema, con la mamá, con los seres queridos, con todo. Bueno, el que no apareció ni siquiera en la nómina fue Brian de la Torre. Ese no estuvo. No, él quedó descartado. Él no pudo superar sus problemas legales y sin su presencia la nómina del Barcelona que comanda Gustavo Costas ya está volando y llegará aproximadamente en una hora más a Ezeiza, el aeropuerto de Buenos Aires. Va a realizar un trabajo en un hotel zona húmeda, algo así nos indicaron. Mañana va a trabajar en la cancha alterna y contigua a la bombonera y posteriormente la labor de reconocimiento del gramado del estadio de Bocaquilla. Una pequeña corrección, consiguieron cancha para entrenar hoy cerca del hotel intercontinental. Ah, caramba, bueno. Sí, sí. Hubo gente en Barcelona que ya viajó ayer y ya esa cancha... La persona estaba en primera instancia para mi corrección. Ya, esa cancha está conseguida y van a entrenar. Perfecto, me parece. Para continuar con ese proceso de adiestramiento. Muchos especulan, será Saucedo, será Juan Carlos Paredes, quién va por la derecha. Para mí, Saucedo. De visitante, Saucedo se gusta más a la marca, no regala tanto las espaldas y sin duda alguna que va en esa posición. Enfrentará un Boca Juniors que hoy tuvo ya su primera baja. Rivaí Rodríguez se lesionó y queda descartado para el partido del miércoles contra Barcelona. Boca cumple 108 años y preparan una gran fiesta este 3 de abril, que es justamente la fecha de aniversario. La gente amarilla conversó con nosotros. Es tratar de que no nos metan los primeros minutos dentro de un arco, ¿no es cierto? Por la gente, por eso, tratar de mantenernos lejos, tratar de cuidarnos con la pelota, iniciar posición de balón, sacar los espacios, para Riquelme no dejarlo libre y atacarlo, es fundamentalmente. Boca, por más que no esté pasando un momento bueno, tienen excelentes jugadores. El sector izquierdo, que es el que más atacan ellos, con Clemente Rodríguez, con Riquelme, que se tira por ahí, con Martínez, con Erbiti, que va a jugar seguro por ahí. Hay que taparle mucho el sector izquierdo y después aprovechar los espacios que ellos dejan atrás. ¿Del partido de ayer vio algún último apunte del partido de Independiente? No, aparte, guardó muchos jugadores, casi ocho jugadores guardó, así que va a ser muy distinto al partido de ayer. Uno se prepara al 100% en los entrenamientos y en el momento que le toca actuar hay que hacerle de la mejor manera y darle otra opción más al cuerpo técnico. ¿Qué se juega Barcelona en este partido con Boca? Se juegan muchas cosas, creo que estamos preparados para esto, para este gran partido y aquí no hay ningún favorito y esperemos hacer las cosas bien. No, la verdad, siempre estoy dispuesto para jugar cuando el profe me necesite. La verdad, eso se gana en entrenamiento en el día a día y desde aquí agradecer al profe por la competencia. ¿Y ayer qué le dijo el profe? ¿Ayer qué le confió? No, no tan solo el profe, sino todos los compañeros me felicitaron por el partido y por el gol. ¿Por qué lloraste? Porque soy barcelonés de corazón.